El sol no aparece El invierno aún está Golpeando mi rostro La lluvia al caminar No es fácil la empresa Que debo llevar Es duro el camino Que tengo que andar Respiro profundo No puedo parar El ritmo violento Al que corre la ciudad Y aquí estoy Con mi voz Ganándole a la vida Con amor El final Llegará Llegará Para levantarnos Salto a una nueva ciudad Un nuevo despertar Con tiempo para amar Un nuevo día Un nuevo día pronto Llegará La gente está bien Todo marcha normal Atmosfera plena De esta sociedad Los hijos Los hijos, la escuela Y algún profesor Y el banco Que la oferta Que la oferta más buena De televisión Que el sueldo no alcanza Que no existe el amor Que la vida parece un cuento Que la vida parece un cuento de terror Que el título del diario Y la noticia de hoy Que el mundo te castiga sin permiso Y sin pedir perdón Y aquí estoy Con mi voz Reganándole a la vida Con amor Y el final Llegará Llegará Para levantarnos Salto a una nueva ciudad Un nuevo despertar Un tiempo para amar Un nuevo día pronto Llegará Y aquí estoy Con mi voz Llegará La vida Con amor El final El final Llegará 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 Para levantarnos Salto a una nueva ciudad Un nuevo despertar Con tiempo para amar Con tiempo para amar Un nuevo día pronto Llegará Un nuevo día pronto Llegará Un nuevo día Un nuevo día Llegará Un nuevo día Un nuevo día Gracias por ver el video.